La intención del proyecto de noveno fue la de reflexionar a partir de la coyuntura de los desastres naturales ocurridos en el país. Los chicos investigaron sobre lo que había pasado a través de noticias o de artículos publicados en la web. Debían informarse sobre el fenómeno del niño, el cambio climático y también sobre las zonas afectadas, sobre los problemas de construcción de viviendas o de puentes y cosas similares a esas. Recibieron la visita de expertos. Muchos padres de familia también nos acompañaron, desde escritores, artistas plásticos, bailarines y actores. Todos plantearon su relación con el arte y sus experiencias como creadores. La investigación es fundamental en los proyectos. Debían estar al tanto artistas que utilizaran la obra de arte como vehículo de reflexión o de protesta. En el proceso construyeron blogs y bitácoras de los avances diarios donde colgaron los primeros intentos y sus reflexiones sobre lo que construían. Los chicos se decidieron por lo plástico y lo teatral. Trabajaron desde técnicas para impresión en telas, trabajos con material reciclado y otros investigaron los principios claves para construir una obra teatral. Hubo un proceso de selección de los mejores trabajos para exponer o para ser representados. La obra de teatro, por ejemplo, pudo realizarse el viernes como cierre de la semana. Los trabajos de artes plásticas se exhibieron en el Trainer Day. Todos los que tenían QR los podían visitar y si no, escucharlos, como aquí a María José contar lo que hizo a su clase. Nuestro proyecto es de la polución y con los materiales que encontramos de basura hicimos estos productos y cada uno nos hace reflexionar distintas cosas, como el planeta este que está hecho con chapitas, que está vomitando basura, que muestra como que está enfermándose por la cantidad de basura que estamos botando. Este, que es un reloj de arena, que muestra que la naturaleza está quedándose sin tiempo porque todos lo estamos pasando a tecnología, a contaminación y polución. Después ahí tenemos una ola de mar que está llena de basura porque representa que la basura que botamos termina la mayoría en el mar y esto termina afectando a muchos animales, dejándolos sin vida la mayoría y pues es bastante preocupante. Y después tenemos el mapa que nos muestra la cantidad de polución que hay por lugares del mundo. El rojo siendo muy contaminado, amarillo más o menos y verde relativamente bien. Y como podemos ver hay muy poco verde, lo cual es bastante preocupante. Y tenemos el slogan de las tres R's para hacer reflexionar a las personas de que reciclen, rehusen y reducen las contaminaciones. ¡Gracias!